Hoy ya se fueron porque no los oigo Ay, ay, ay No me quiero esconderme Donde quisiera vivir Otra vez porque estás sin ti Me hace tanto mal Pues para darte mi vida No necesito morir Otra vez quiero sentir Tu piel en cada rincón de mi piel Otra vez encenderé Mi corazón hasta que por más o menos Eternamente llevaré Tu rostro como una contera Eternamente seguiré Incadenado a ti A ti te esperaré Eternamente No hay nadie así como tú No hay ningún lugar El tiempo tiene valor Si no estás ahí Otra vez quiero sentir Tu piel en cada rincón de mi piel Otra vez encenderé Mi corazón hasta que vuelvas a mí Y eternamente llevaré Y eternamente llevaré Mi corazón hasta que vuelvas a mí Y eternamente llevaré La lluvia La lluvia Donde quiero esconderme Donde quiero estar Otra vez Porque ahí no me basta La eternidad Y ese lugar es Ciudad de México Y eternamente llevaré Y eternamente llevaré Mi corazón hasta que vuelvas a mí Y eternamente llevaré Yeah, yeah, yeah Venga del lado a ti Aquí quiero escuchar a todo el mundo cantando, venga Bo ¿Cómo es? ¿Cómo? Bo Venga fuerte Bo Sientelo México Bo 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 Ok, ok, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Esta noche Es una noche muy especial Para nosotros en Saundra Porque es la primera vez que estamos aquí En la Ciudad de México con todos ustedes Y para eso Para eso Quiero hacer una pequeña competencia muy rápido Ok Primero Quiero escuchar La voz viril La voz fuerte La voz de mando De todos los hombres Ahí va, ahí va Pero que se escuche Maxi Que se escuche como guerreros aztecas ¿Dónde están los hombres? Ok Los hombres Los hombres Los hombres me van a ayudar Con la primera parte del coro que dice Así Bo 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 Fuerte ¿Cómo? Bo Una vez más Bo Eso, eso No se les vaya a olvidar Porque es lo primero que nos reclaman las mujeres Que todo se nos olvide Ok Ahora Ha llegado el momento clave de la noche ¿Dónde están Las mujeres? Caballeros Discúlpenme que me los albure Pero la tienen dura, eh Eso estuvo increíble Otra vez ¿Dónde están las mujeres? Eso Ahora las mujeres nos van a ayudar con la otra parte del coro que dice Bo 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 se les vaya a olvidar, todo el mundo ya sabe que hacer, solo les tengo una pregunta a todos. ¿Están listos? ¿Están listos? A ver si es cierto, a ver si es cierto, venga. Un, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo se escucha eso? ¿Quién va ganando? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Ok, una vez más, a ver si es cierto. ¿Listos? Un, dos, tres. ¡Los hombres! ¡Oh, sí! ¡Celebrate México! ¡Celebrate México! ¡No te escuches México!